Amigos de Vamos TV, qué gusto que haga Sajo estar con Sergio Hernández, el entrenador de la selección mexicana de voleibol. Sergio, muy buenas tardes y antes que nada, felicidades por tan exitoso año con el voleibol. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, porque ahora, después de tanto tiempo que estuvimos abandonados, de repente todo el mundo llega a felicitarlos y qué bueno, qué bueno por nuestro deporte que hacía falta y nos va a hacer todavía mucha falta más. Sergio, la pregunta es, ¿cómo se logra ser tan exitosos en un deporte que ciertamente apenas consigue su cuarto mundial en la historia? Mira, el ser exitosos no es fácil y no me considero exitoso, pero los jugadores sí, porque han sacrificado, han invertido, muchos de ellos llevan más o menos entre 8 y 10 años en el equipo nacional. Entonces, el estar trabajando durante todo ese tiempo para llegar a este nivel no es fácil. Hay que hacer, mejor dicho, que la gente entienda que todo esto es labor de sacrificio, de mucho entrenamiento, de mucha carga, de soportar todo el tiempo que se tiene invertido en la concentración. A veces la vida social no existe, sin embargo, llegan los reconocimientos y los éxitos para estos muchachos, que en buena hora se lo merecen. ¿Cómo será el camino para la selección mexicana? Llega esta liga mundial de voleibol con grandes escuadras en el grupo F, ese anfitrión México. ¿Qué más hay en el camino para el equipo nacional? Bueno, hasta ahora tenemos seguro la Copa Panamericana, que es en agosto en Tijuana, México, y después el campeonato mundial. Previo a esto, la federación está confeccionando o tratando de organizar un campamento previo al campeonato mundial para llegar en mejores condiciones. Sergio, ¿cuál es la expectativa ahora para el mundial? Ya de por sí es un gran logro el estar presente en Polonia 2014. Bueno, por lo pronto que el equipo mantenga su nivel, que este deporte se siga desarrollando con mucho éxito en nuestro país y que la gente joven que viene atrás vea cuáles son las posibilidades reales que ellos pueden tener si continúan trabajando y jugando para que lleguen con nosotros a este nivel. No, perfecto. Qué mejor que por primera vez jugar este torneo y que sea en casa. Para nosotros está perfecto, tenemos el apoyo de la gente, es un poco más cómodo, ya conocemos un poco más el gimnasio, entonces nos da un poquito de ventaja. Para nosotros es perfecto estar aquí. Aparte con un calendario muy atractivo para ustedes previo al mundial de Polonia. Sí, 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 ahorita jugamos este fin de semana aquí, el siguiente vamos a Túnez. Si todo sale bien, que esperemos que sí, vamos a Turquía el siguiente. Bueno, dentro de dos. Después Copa Panamericana y ya después, bueno, gira para el mundial. Entonces, bueno, pues estamos llenos ahorita de compromisos y qué mejor para poder llegar bien al mundial de Polonia. ¿Cómo dio el voleibol mexicano una remontada tan espectacular? Antes el voleibol a la veranda no existía con este nivel en México. Sí, bueno, pues hemos trabajado mucho, viene ya desde unas generaciones antes, no podemos tomar todo el crédito nosotros. Ya unas generaciones atrás venían haciéndolo muy bien, venían dando muy buenos resultados. No creo que el voleibol del mundo vaya bajando, yo creo que el voleibol de México va mejorando. Entonces, pues es mucha dedicación, es estarle metiendo, es estar dejando a la familia, estar dejando ese tipo de compromisos, pues para dedicarnos al país, que la verdad es un orgullo y pues por eso yo creo que hemos subido tanto, por el gusto de jugar por México. Los reporteros de Vamos TV tenemos muy buena estatura, pero tú nos superas por mucho. ¿Cuál es tu estatura y de qué municipio del estado surgiste y cómo surgiste como voleibolista? 1'94, mido, soy de Nezahualcóyotl, del estado de México. Y bueno, mi mamá jugó voleibol, mi papá jugó fútbol profesional y pues ya el deporte lo traemos ahí en la sangre. Entonces, salió ahí para la preparatoria una beca porque era muy alto, me ofrecieron y pues de ahí empecé a jugar, me gustó y bueno, pues se ha dado todo esto de la selección. Te voy a agradecer y te voy a pedir un saludo para toda la gente de Nezah y de Domex que vive en el estado de México para cerrar esta charla en Vamos TV. Sí, saludos a mi gente de Nezah, del estado de México. Y bueno, pues ojalá ahí puedan venir a apoyar a la selección en este torneo que es muy importante para nosotros. Esta es la presencia de Vamos TV en la Liga, Liga Mundial de Voleibol, aquí en el Palacio de los Deportes. En la cámara, Carlos Pasos, el de la voz, César Santisteban a toda América Latina.